Es un elemento de la naturaleza y uno de los principales integrantes de los ecosistemas naturales del cual depende en gran medida la vida, particularmente la del ser humano. Por esto es que cada año no se deja pasar desapercibido en nuestro municipio, el Día Mundial del Agua. Estuvimos en varias instituciones del municipio realizando actividades pedagógicas con los estudiantes sobre el cuidado y uso eficiente del agua. ¿Por qué estamos haciendo eso? Estamos conmemorando el Día Internacional del Agua que es el 22 de marzo. Entonces la idea es capacitar a los niños para que entre todos cuidemos el recurso hídrico. Yo soy Dachiname, la madre tierra según nuestro cembera. Vinimos con Saberara que es la guardiana de las ciénagas y de los ríos. Trajimos a Capunía que es nuestro hombre blanco. Trajimos a Truitruicá que es nuestro pequeño demonio. Y también trajimos a Samuel que es nuestro niño protector de las aguas. El mensaje principal que queríamos compartir es el uso eficiente del agua, porque es que siempre hemos dicho que el arte es un arma cargada de futuro. Y nos va a ayudar no solo a cambiar la conciencia de todas las personas, sino a hacer de que esta vida sea un poquito más bonita cada día. Con la articulación de la administración a través de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente y la Dirección de Deportes, Corpuraba, Parques Nacionales y EPU, se pudo llegar a diferentes instituciones, incluidas las de zona rural, para que a través del arte, el juego y la tecnología el mensaje se transmitiera exitosamente. No debemos dañar ni el medio ambiente, ni tirar las basuras y cuando abonemos los costales no los dejen tirados, los recogemos y los llevamos a una parte que los puedan reutilizar. Que no debemos quemar ni arrojar basuras a los ríos. Es muy bonito porque los niños son muy sensibles cuando hablamos desde el teatro para que reciban un mensaje de protección con la madre naturaleza y en este caso con todas las fuentes de agua de las cuales el municipio de Urrao es tan rico. Estas acciones crean conciencia, acciones para abordar la crisis mundial del agua y el saneamiento, ya que 2.000 millones de personas viven todavía sin acceso al agua potable, señala la Organización de las Naciones Unidas, ONU.